Susana La amorosita de Bochini Agradecido a Dios y a la vida Por este don maravilloso Que le dio para cantar Nuestra música chimecha autóctona Suma, suma Guadichayo Sombro y no chayo Osotachayo Ay, Fita yn, hái ya betalai Ay, Swerty feliz Ay, qué ya se atiliyai Habgulay ingratom Hochi yawadka Assupamakima Haboe chakuy yawadka Assupamakima Haboe chakuy yawadka Ay, Fita yi maya betalai Ay, Swerty feliz Ay yawadka ya se atiliyai Habgulay ingratom Hochi yawadka Usopamakima Ay, el amor, el amor, no se oye, se siente Y por eso no hay que decirlo, ¡ay, queremos verlo! Taita mamá, si yo machero ya está Taita mamá, si yo machero ya está Por eso no hay que decirlo, ¡épálo ya está Taiyita mamá, si yo machero ya está No importa, aunque no me quieras No importa, aunque no me ames Yo tengo cuatro o cinco chulos Sin contar a ti, pa' y tan y tú No importa, aunque no me quieras No importa, aunque no me ames Yo tengo cuatro o cinco chulos Sin contar a ti, pa' y tan y tú Amores, viene Amores, va Y recuerda que el amor Llega cuando quiere Y se va cuando quiere Así te la canta Susana Susana, que lindo Amorosita Con cariño Con cariño Para Mabel de Aranga Con estos grandes amigos En la bella esperanza de los Andes Y así se baila Y así se baila Yuli Barrios Zapateadito Zapateadito Así se baila Así se goza Muy amor Muy amor Yo lista Y así se baila Y así se baila